Cuántas veces te tengo que decir que ya te quiero Que tú eres en mi vida mi única ilusión El faro de mi nave, la luz de mis tinieblas Que con tus ojos ve mi pobre corazón Yo sé que ya mi vida toda te pertenece Y que por más que quiero, no puedo, no puedo estar sin ti Que te amo tanto, tanto, amor de mis amores Y solamente pido que te acuerdes de mí Yo sé que ya mi vida toda te pertenece Y que por más que quiero, no puedo, no puedo estar sin ti Que te amo tanto, tanto, amor de mis amores Y solamente pido que te acuerdes de mí Que te amo tanto, tanto, amor de mis amores Que te amo tanto, tanto, amor de mis amores